Me paro en la puerta, me quito el sombrero, porque en esta casa vive un caballero, vive un caballero, vive un general, si nos da permiso para comenzar. Naranjas y limas, y limas y limones, aquí está la virgen de todas las flores, en un jacarito de carne de arena. En nochebuena, porque yo era ese niño, por una manzana, que se la han perdido, yo le doy dos, para el niño y para Dios. La calaza tiene, un diente tiene, un diente tiene dos, si nos da nuestro aguinaldo, aguinaldo, se lo pagará el Señor, se lo pagará el Señor.